El ideal angelical es tu ternura Bella sensual admiro siempre tu hermosura Que cual las flores brindan tus amores Y eres tan gentil belleza tal Que a la natura da la brisa pura mujer sin igual Bella mujer, bella ilusión De mi canción De mi canción De mi canción Dulce cantor Del tu anio soñador En el corazón Pero mi hermosura El ideal angelical es tu ternura Bella sensual admiro siempre tu hermosura Que cual las flores brindan tus amores Y eres tan gentil belleza tal Que la natura da la brisa pura mujer sin igual Y para mi canción De 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 mi canción Monse cantor Y al Tristía se argar Divinas flores, criollitas iguales, del soñador que hoy terminó por luchar. Mujer ideana, angelicales con ternura, bella sensuana admiro siempre tu hermosura. Que cuando las flores brindan tus sabores quieres tan gentil belleza tal, que a la natura da la brisa pura mujer sin igual.